Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hola, muy buenas tardes Mayla y a todos nuestros televidentes. Les cuento que me encuentro aquí a las afueras de las instalaciones de fertilizantes colombianos donde a esta hora los trabajadores vienen adelantando un plantón exigiendo nuevamente el respeto por sus derechos y en donde han manifestado que ya completan 25 meses que la empresa no está en funcionamiento así como 21 meses que no le cancelan sus salarios. Hemos hablado con el presidente de uno de los sindicatos y esto fue lo que nos dijo. Una vez más los trabajadores estamos dispuestos a seguir sensibilizando la crítica situación que tenemos y las familias de fertilizantes colombianos y sensibilizar a la sociedad de Barranca Bermeja para que se solidaricen con esta causa que ya completamos 25 meses sin percibir paralizada la factoría y completamos 21 meses sin recibir salarios. O sea que lo que aquí se nos ha vendido a nosotros prácticamente ha sido un falso positivo porque no se ha cumplido absolutamente nada y ha sido un engaño, una dilación en todo este proceso que completa ya más de dos años paralizado. Asimismo han dado a conocer la difícil situación por la que vienen atravesando mucho estos trabajadores ya que no han podido pues recibir nada de sus salarios. Han manifestado además que han hecho diferentes actividades para poder subsanar algunas de sus necesidades pero esto no ha sido suficiente. Han vendido recibiendo también apoyo psicosocial por parte de algunas organizaciones situación que no ha sido nada fácil para estos trabajadores. Pues la verdad nos ha tocado apoyarnos mucho gracias a Dios en las organizaciones sociales y sindicales de aquí de Barranca Bermeja hemos hecho actividades para recolectar fondos y así digamos que poder como utilizarlos y ayudándonos nosotros haciendo trabajo digamos desde nuestras casas que ventas de postres, tamales hemos organizado ventas de comidas hemos hecho bingos, hicimos una feria posiblemente sigamos haciendo estas actividades para poder también movilizarnos porque los recursos para tener fondos de sindicato para que los compañeros puedan movilizarse y esto ha sido muy difícil. En horas de la tarde pues al parecer habrá una reunión donde se van pues a dar a conocer sus manifestaciones con las directivas de la factoría y a ver qué solución tiene frente a esta situación que hoy viene atravesando esos trabajadores de fertilizantes colombianos. Ha manifestado que el 4 de abril nuevamente se reunirán de no ser así van a adelantar una protesta debido a todo eso lo que viene pasando así mismo exigen ayuda por parte del gobierno nacional y departamental para poder subsanar cada una de esas dificultades que hoy vienen atravesando los trabajadores de fertilizantes colombianos. Bueno, esta es toda la información que se genera aquí desde las instalaciones de fertilizantes sigan ustedes con más en estudio.